Hola a todos, les habla Rafael nuevamente y la razón por la cual pues que estoy ahora haciendo este vídeo es porque ya he sabido de algunos, algunas personas conocidas que crecieron entre los testigos de Jehová que han estado en el dilema de o seguir ejerciendo su fe según su conciencia cristiana, una conciencia limpia o seguir militando con la Watchtower después de todas las cosas que está enseñado, después de los protocolos y los tecnicismos que a veces pues hacen que muchas personas tengan sus vidas que se vean afectadas negativamente. En los últimos años míos como persona que estaba militando entre los testigos de Jehová pues yo tenía constantemente pesadillas y pensamientos que me estaban atacando pero era por el hecho de que yo tenía que estar obedeciendo una serie de protocolos, tecnicismos, reglas que llegaban directamente de la Watchtower que no necesariamente tenía que regir la vida de los testigos de Jehová en general pero sí mis funciones como ancianos de la congregación y recuerdo yo en una reunión con el cuerpo de ancianos y un superintendente de circuito que Isaías mismo profetizó que los ancianos que son los que ahí se están llamando príncipes estarían sirviendo para derecho mismo de los siervos de Dios para derecho mismo de los inocentes que serían como escondrijo contra el viento escondrijo contra el viento y escondrijo contra la tempestad de lluvia y definitivamente esas se supone que sean las funciones de nosotros. La función de los ancianos es mayormente pastoral. Sin embargo en los últimos años se le ha dado tanto énfasis a los asuntos protocolarios, a los tecnicismos que obedece más los intereses económicos, los intereses de una corporación que se ha visto afectada la atención que se supone que se le estén dando a las ovejas. Y eso pues crea un dilema. Realmente estoy demostrando yo que soy cristiano siguiendo los intereses de una organización religiosa. Estoy generalmente yo ejerciendo plenamente mi fe. O sea, estoy en el ejercicio pleno de mi fe cristiana. Estoy haciéndolo así correctamente. Esas son algunas de las preguntas que a veces surgían. Yo constantemente pues me acostaba pues teniendo todos esos pensamientos y me levantaba con lo mismo. Y con el tiempo cuando me alejo de los testigos de Jehová, pues empiezo a tener pues mis pesadillas también. Empiezo a sentirme muy mal. Puesto que por mucho tiempo a mí se me enseñó que Jehová era la organización misma. O sea que mi relación dependía, mi relación con Jehová dependía y mi salvación dependía de que yo estuviese exclusivamente entre los testigos de Jehová. O sea que Jehová era la organización y todo lo demás era Satanás. Y eso crea cierto miedo porque llega un momento en que después de estudiar la Biblia y ver tantos cambios constantes en la organización de fechas armagedónicas fallidas, de muchas enseñanzas y doctrinas que pusieron la vida y hasta, pusieron la vida en peligro pero hasta le costó la vida a muchos testigos de Jehová para el siglo XX. Como este asunto de las donaciones de órganos y el trasplante de órganos, en donde se decía que todo era una forma de canibalismo y no lo dejo de repetir porque eso es algo que a mí me indignó mucho. Porque después que empezaron a ver que muchos testigos estaban muriendo y otros empezaron a reclamarle, entonces declararon que se trataba de un asunto de conciencia cristiana. Al principio del siglo XX se afirmaba que Jesucristo mismo estaba dirigiendo la organización y que los miembros del cuerpo gobernante pues estaban siendo inspirados. Y por lo tanto, contradecir la organización sería o equivaldría a contradecir a Jesucristo mismo. Y eso fue algo que realmente nos afectó mucho. Últimamente, pues el esclavo fiel y discreto pues ha estado ya reconfirmando que ellos no son inspirados, ellos no están inspirados, sino que ellos están emitiendo su enseñanza basándose en su entendimiento e interpretación de la Biblia. O sea, ellos leen la Biblia, tienen un entendimiento, lo interpretan y lo ponen por escrito y entonces lo publican a través de sus libros, sus publicaciones, ¿no? Así que ellos ya están afirmando eso, que ellos enseñan según su entendimiento de las escrituras. Pero al ellos decir que ellos no están siendo inspirados, pues es obvio que su entendimiento no se basa en lo que el Espíritu Santo dice. Y ni siquiera se basa necesariamente en lo que dice la Escritura. Porque uno puede leer la Biblia, pero más allá de lo que la Biblia dice, uno puede interpretar algo y ponerlo por escrito y luego convertirlo en doctrina, en doctrina religiosa. Por un lado, los testigos de Jehová han estado definiendo el vocablo religión como una forma de vivir, un modo de vivir, un modo de vivir la vida, estilo de vida. El ejercicio pleno de la fe cristiana pudiera, sí, ser tu religión. O sea, pudiera estar relacionado con tu religión. Puesto que uno vive su vida basándose en las cosas que ha aprendido. Pero, el ejercicio pleno de la fe no necesariamente depende o significa la organización religiosa a la cual uno pertenece. O sea, no necesariamente esto tiene que ver una cosa con la otra. La organización religiosa es una cosa. Y el ejercicio pleno de tu fe en lo personal es otra. Es tu propia conciencia basada en lo que aprendiste de la Biblia. Y aunque es cierto que la organización de los testigos de Jehová, pues nos han enseñado muchas cosas, pero muchas otras también han fallado. Entonces, ¿qué va a seguir uno? Lo que dice el esclavo fiel discreto, lo que dicen los ancianos, lo que dice la organización religiosa, cuando uno en su conciencia cristiana, en el ejercicio pleno de su propia fe, que es lo que lo va a conducir a la salvación, sabe y se está dando cuenta que lo que se está enseñando ahí no concuerda con uno. Los testigos de Jehová también han enseñado que el Espíritu Santo es algo que va a depender única y exclusivamente de que uno siga la Watchtower. Jesucristo dijo, sigan pidiendo y celebrarán. Él dijo, ¿con cuánta razón dará Padre? ¿Con cuánta más razón dará el Padre Espíritu Santo a los que le piden? ¿Verdad? En oración. O sea, todos nosotros podemos tener el beneficio del Espíritu Santo al estudiar las Escrituras para entenderlas de la mejor manera. Y el ejemplo está en que en ocasiones cuando estamos leyendo una publicación o cuando estamos escuchando a un testigo de Jehová hablar dando un discurso, cuando estamos de momento escuchándolo. No se han dado cuenta que hay veces que hay hermanos que hacen... O sea, que hay testigos de Jehová que cuando se está diciendo algo que no concuerda con la Biblia o algo raro, como que enseguida cruzan el seño y hacen así, miran hacia el lado. Y hacen como que, no, no, eso no puede ser así. Ojo, espérate, estoy se equivocando en algo. Porque reaccionaron de acuerdo a su conciencia. Esos testigos reaccionaron de acuerdo a su fe. Hay cosas que se enseñan que cuando inmediatamente uno hace así, dice, aquí hay algo malo. Bueno, ese es el Espíritu Santo avisándole. Ese es el ayudante. Porque el Espíritu Santo, precisamente eso es Espíritu. Y nosotros funcionamos por una conciencia. Y cuando nosotros escuchamos algo que no está bien, y fuimos educados por la Biblia, y desarrollamos una fe, cuando escuchamos algo, repito, que no está bien, enseguida nos alerta. El Espíritu Santo nos alerta. Aquí hay algo raro. Eso no depende de la organización religiosa. Eso es algo muy personal. La organización religiosa de los testigos de Jehová, o la Watchtower, que en este caso es la corporación legal que rige las actividades de los testigos de Jehová. Es simplemente una corporación legal que fundó Charles A. Russell, que posteriormente administró Rutherford, que posteriormente administró Noah, posteriormente Franz, luego Milton Henshaw, y así sucesivamente. Adams y los que vengan después. O sea, ellos componen una organización legal con el propósito de regir las actividades de una congregación religiosa. Pero los individuos que componen dicha religión o dicha organización, quise decir, tienen una conciencia personal, tienen una fe personal, que no necesariamente se debe a lo que dice la organización, sino que es el ejercicio pleno de su fe para con Dios. Y Jesucristo mismo mencionó, y Pablo dijo, que la fe conduce a la salvación. Y la mejor forma de nosotros demostrar nuestra fe, mediante el amor. Y aunque los testigos de Jehová digan que el primer prójimo, el amor al prójimo, porque nosotros amamos primeramente a Jehová. Pero el amor al prójimo, ellos lo ponen en diferentes categorías. El primer prójimo son los testigos de Jehová, el segundo prójimo son tu familia. Y el tercer prójimo son los de afuera, los que no son testigos de Jehová. O sea que primero tienes que ser obediente a la organización, luego comunicarte con tus familiares si hay tiempo. Y la mejor forma de demostrarle amor al prójimo es ir a predicarle. Pero en cuanto a obras de caridad, si tiene hambre, vete y aliméntalo. Si tiene frío, vete y abrígalo. Y cosas así. Pues en ocasiones, puede que testigos de Jehová, por conciencia limpia, se hayan motivado a ayudar a estas personas. Pero la organización como tal, no tiene algo que tenga que ver directamente con el ejercicio pleno de la fe cristiana, a menos que no sean testigos de Jehová. O sea, tienen que ser únicamente testigos de Jehová para que eso sea observado. Y se tiende a juzgar a los que piensan de una forma distinta. Como se dijo, ellos al principio afirmaban que ellos estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y cuestionar a la organización y cuestionar al cuerpo gobernante, equivaldría a contradecir a Jesucristo mismo. O sea, que ya ellos se estaban poniendo en la misma posición de Jesucristo. Que ellos estaban en sustitución por Jesucristo. Nada más lejos de la verdad. Nada más lejos de la verdad. Hoy, ellos están entonces afirmando que ya no están siendo inspirados por el Espíritu Santo. Usted por conciencia limpia, por una conciencia cristiana, usted está en el derecho pleno de ejercer su fe. Pues ejérzalo personalmente. Si usted entiende que el ejercicio pleno de su fe se basa en lo que dice la organización y así usted se siente bien y está tranquilo, pues eso es asunto suyo. Pero si usted es de los que tiene todavía ese dilema en la cabeza con respecto al porqué la organización está haciendo esto. Pero porqué yo mediante el estudio de las Escrituras y mi ejercicio pleno de fe no... Me dice a mí que esto no concuerda. Pues es hora de tomar una decisión. Porque usted va a acostarse con pesadillas constantemente. Va a levantarse teniendo pesadillas. No va a vivir feliz. Su vida comúnmente va a estar cambiando de humor. El trato que usted va a tener con sus prójimos se va a ver afectado con la gente en general, en su trabajo, en su familia. Porque se trata de un asunto del ejercicio pleno de su fe. Es como en el pasado. Los hombres y mujeres de fe que se mencionan en Hebreos capítulo 11, ellos no pertenecían a una organización religiosa. Eran hombres y mujeres que estaban en el ejercicio pleno de su fe. Y por eso fueron declarados juntos y justos. Y obviamente pues obtendrán la salvación. Jesucristo habló sobre el principio de la ley que estaba en el corazón. Que se basaba en las escrituras. Que se basaba en la ley. Sí. Pero nuestra fe y nuestra salvación no iba a depender ni de esa ley ni de esa religión. Sino de usted en su propia fe. ¿Ve? Pero en qué si la religión o la organización religiosa a la cual usted pertenece no está basándose directamente en las escrituras. Y está atentando contra su propia fe y su propia conciencia cristiana. Usted seguiría en ella. Recuerde que la salvación no depende de la organización religiosa a la cual usted pertenece. Dependerá del ejercicio pleno de su propia fe. ¿No? Un plan busca de su propia fe.